Con su estilo propio Gin DJ, el cerebro musical Con las mejores mezclas Yo quiero ser feliz solo contigo Quiero amanecer dormido entre tus brazos Quiero, quiero tu vida A cambio yo te doy mi vida Yo nunca tuve nadie que me amara más que tú Por eso hoy siento que el cielo derramó su luz Por eso hoy hoy sé que te amo No falta nada en mí Ni lluvia, ni aire Si te tengo a ti Te quiero, te quiero Te quiero, te quiero Ya nada me falta Si acaso el silencio Para pensar en ti Música 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 Ahora te quedas en manos de Gin DJ, el cerebro musical Música Hoy no conocía Tan mágica sensación Hoy sé que te amo Si, poco a poco yo Música Te fui adorando Te fui adorando Hoy, sé que te amo Eres mi vida, eres mi sol Y eres el aire que respiro yo Tú eres mi vida, vida, eres mi sol Y eres el aire que respiro Música Y poco a poco yo Te fui adorando Alguien como tú Te encanta Y poco a poco yo Te fui adorando Música Mi alma Y mi corazón Soy para ti Música Eres mi vida porque te quiero Dices Dices Y cuando dices que no Que no, que no Te quiero besar ¿Acaso no sabes Lo que yo busco Es solo un poco jugar? Y cuando dices que no Te quiero besar ¿Acaso no sabes? ¿Acaso no sabes lo que yo busco? Es solo un poco jugar? No sé que no Solo un poco jugar Pero la verdad Te quisiera comer a besos A besos Eres mi mañana Eres mi mañana Eres corazón Eres corazón Mi ángel hermoso Regalito de Dios Regalito de Dios Música 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 Me quitaré con tantas cosas tuyas Como tu risa, como tu llanto Como tu mirada, con todo su encanto Te recordaré Hoy, por primera vez Como si, lo que es amor Enamorado, tal vez de alguien Que nunca me queda, que nunca sabrá Lo que siento yo Tengo miedo Tengo miedo Y no sé qué hacer Y vuelvo a caminar Por donde tú vas Pero tú, ni me dirás Te quiero llorar, a veces sonreír Pero no, no es por mí Siempre te amaré Siempre te amaré Tú siempre serás Vida de mi vida Amor de mi amor Siempre te amaré Tú siempre serás Vida de mi vida Y tú nunca sabrás Será Mi secreto Hasta el final Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo La veo La veo Y no sé Por ti ¿Ya conociste a mi amor? Claro Temerarios Podía olvidar tu amor He tratado de no recordarte nunca más Pero tú me robas la calma Y es que ahora pienso más en mí Ahora pienso más en mí He sabido que me equivoqué He sufrido por no verte amor Reconozco, te extraño Que difícil aceptarte Ya tú eres mía Si algún día pensabas en mí Solo llámame Tú serías de nuevo feliz Si tú me quisieras Si algún día pensabas en mí Y quisieras regresar Yo pagaría Con mi vida Con mi vida Para que no supieras Y es que ahora pienso más en mí Ahora pienso más en mí He sabido que me equivoqué He sufrido por no verte amor Reconozco Te extraño Te extraño Chim DJ El cerebro musical Cariño que no era mío Caricias que no eran de amor Palabras que no eran de amor Palabras que no eran cineras Esta pena me da Tú te reías de mí Y yo ilusionado Pobre tonto Enamorado Sin querer caminé Sin querer caminé Al lugarcito aquel Donde yo te veía Era la noche fría La luna me cobijó Y solo ella miró Y solo ella miró La pena La pena La pena que yo tenía Era la noche fría Y la luna me miró No he podido Conseguir Que tú Te fijes en mí He intentado Casi todo Pero tú No quieres Nada de mí Ni siquiera Debo señalar En que tú Me pudieras amar Ya lo sé Ya lo sé Que tú Te debo olvidar Pero ¿Cómo te olvido? Si cada día Te quiero más Y más Y más Solo 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 me queda esperar Tal vez algún día Tú necesitas amor Entonces Ahí estaré yo Lo sé 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 ¿Qué es lo sé? Diciendo te quiero, pensabas en él Muitas veces, dirigiendo cariño Jugabas conmigo, y yo sin saber Y quiero decirte, si quieres irte Paz no, aunque me duela, es mejor No, voy a olvidarte, sabes bien Que no podía, pero tú, pero tú Refle conmigo, refle conmigo Y no vuelvas más No, voy a olvidarte Búscanos en Facebook y Youtube Como Music Record Editions La promesa que me hiciste a ti ¿Dónde ha quedado? Has dejado mi corazón por ti Acabado Me dijiste que sería de ti Tu dueño Que eras muy feliz Pero te has marchado Es posible olvidarte, sí Es posible Aunque se hagan de mi dolor Por ti Lo olvidaré Yo no tengo la culpa Yo no tengo la culpa No, siempre te quise Me engañaste Tú me engañaste Fuiste mala Mala con mi amor Yo no tengo la culpa No, siempre te quise Mentiste Tú te reíste Tú te reíste De mi pobre corazón No, siempre te quise No, siempre te quise Y no. P === No, siempre te quise Por ti No te quise No se va a olvidarte Si Es posible Aunque se haga de mi dolor por ti, te olvidaré Yo no tengo la culpa, no Siempre te quise, me engañaste, tú me engañaste Fuiste mala, mala con mi amor Yo no tengo la culpa, no Siempre te quise, mentiste Tú te reíste, de mi pobre corazón Yo no tengo la culpa, no Yo no tengo la culpa, yo no tengo la culpa, no No, no